Ayer leí en La Nación que decía una nota, va bien Checopar en su estilo, no sé cuánto, fue con todo contra la vida 31. Dijo, si quieren agua que laburen. La verdad que en el desarrollo de la nota no es así lo que yo dije, pero condensaron un poco, bueno, me decía mi abogado, lo que pasa es que vos vendés en este momento, y todo lo que digas lo van a poner. Yo lo que dije lo voy a repetir, porque me parece que es un buen tema de editorial, porque si no quedas como el facho hijo de puta descorazonado y gorila que venden y que soy. Yo lo que dije es que a la gente, el populismo, desde Perón para adelante, hizo las villas de emergencia. ¿Qué son las villas de emergencia? Villa de emergencia. En este momento, con el coronavirus, si vos empezás a armar casitas para que la gente viva, momentáneamente son villas de emergencia. Cuando las villas son ya de por vida, dejan de ser villas de emergencia. Y se transforman en barrios marginales. Esos barrios marginales no están dentro de la pobreza, están dentro de la marginalidad. ¿Qué es la marginalidad? La marginalidad es no tener ni documento, ni ficha de nacimiento, ni ficha de muerte. Me apagan el aire acondicionado, por favor, que es una heladera este Eduardo, se mantiene en frío. No tener fecha de vencimiento. Cuando yo digo que alguien quiera trabajar, me di cuenta que lo peor que le podés hacer al gobierno populista es decirle, vos le podés decir chorros, estafadores, delincuentes, lo que no podés es mandarlos a laburar, porque es una ofensa. Si vos decís, todos estos que están en Plaza de Mayo, ¿por qué no van a laburar? Eh, ¿qué te pasa, facho, gorila, hijo de puta? O sea, y entonces vos dividís la cosa en dos líneas. Está el marginal y está el pelotudo. El pelotudo es el que mantiene al marginal. O sea, el ser marginal te da una prebenda para un montón de cosas. Por ejemplo, para salir y afanar, para no pagar impuestos, para colgarte de la luz, colgarte del cable, y que hasta te otorguen, cosa que no le dieron a mis hijos, si no se lo doy yo, el día de mañana, cuando me muera, que le quedan ellos, una escritura propietaria. Se las da el gobierno, le dan todo. Entonces esta gente sale y dice, me lo merezco. Y el mejor ejemplo, que yo lo que digo tengo razón, que si quieren agua tienen que ir a laburar, lo tuve en la respuesta al rato de leer la nota. Cuando Malena Galmarini le echa la culpa que no tiene agua, el barrio 31, a la reta. O sea, esta gente te sirve para que te vote, pero cuando hay que darle agua, corres el cuerpo y decís, la culpa es del otro. O sea, que si esta gente no se dan cuenta que los están cagando, van a seguir sin agua toda la vida y sin laburo, porque el laburo dignifica. Y por más que le cambies el nombre al trabajo de croto, y le pongas cartonero o recolector... De residuos. De residuos. No. Reciclables. Reciclables. Es un croto. Entonces el gobierno, con mucha astucia, le cambió el título a la palabra croto, de la ley croto, o villero o... por otro, bueno, no sé, pago, a la palabra reciclador. Entonces, no le importó nunca a Cristina Kirchner, nunca le importó, ni a Macri, ni a la reta, ni a nadie, ni a este tampoco, que un hombre que pesa 48 kilos mal alimentado arrastre un carro de 120 kilos. Pero sí le importó, si yo digo, si quieren agua que se la paguen. Porque esa gente que labura tampoco paga el agua. No la paga nadie, por eso no la tienen. Entonces el problema, le digo a los compañeros de la nación, que no tienen que fijarse lo que yo digo. Tienen que preguntar a Malena Galmarini, o al que estuvo antes, o al que estuvo antes, porque esa gente, después de 40 años de democracia, le dieron la escritura, pero no le dieron el agua potable. ¿Qué estamos esperando? ¿La de medio término? ¿Para prometerle el agua? Entonces cuando yo hablo, no hablo en contra de la gente humilde. Hablo en contra de los hijos de puta que abusan de la gente humilde para tener los famosos almácigos de pobre que yo hablo hace 40 años, que son los criaderos de voto y no de gente. Donde no les importa las parideras, no les importa si tienen agua potable, ni si tienen luz o comida, pero sí les importa que tengan 14 hijos porque son para cuando máximo se postule el 14% más de voto. Esta es la realidad de la Argentina, si no, no estaríamos como estamos. Y esto es lo que dije. Por eso me asombró que un diario tan serio como Crónica, como La Nación, haga una nota donde dice, Babi arremetió con todo contra Villa Tendrero, los mandó a trabajar para tener agua. Perdón, es una deshonra porque si yo no pago el agua, me la cuesta. Si mis hijos no pagan el agua, y te lo digo porque mi hijo Federico Echecopar, mi orgullo, uno de mis orgullos, que yo los amo, tiene una dignidad. Mirá, si algo tienen mis hijos es dignidad y palabra. Se tuvo que mudar a un lugar más chico, en una zona mucho más humilde porque no le daba el culo para pagarse el alquiler. Y dijo, papá, hasta que yo no pueda, porque el país no salga, no puedo sostener este departamento, me tengo que ir a uno más chico alquilando. El novio de mi hija es el hijo de un empresario médico de San Isidro, el hijo alquila. Y ahora te va juntando la guita para renovar el alquiler. O sea, que todo el mundo, bien nacido, salvo que tenga 6 millones de dólares en el banco, que le daste de tu papá, tiene que alquilar y vivir ajustado. Entonces no entiendo por qué tener el privilegio de muchísimos ciudadanos que en cambio de darles laburo, le dan bono. Yo lo que hubiera hecho en 40 años es abrir fuentes de trabajo para esta gente y darle dignidad. Y además, hablando específicamente del barrio 31, cuando vos edificás una casa, tenés que presentar el FOX y el FOS. Son dos papelitos, dos boludeces, pero que no te habilitan. La cantidad de metros por perímetro, por altura, por eso. ¿Cómo es posible que habiliten departamentos que no tienen ventana? Que si hay un incendio para salir, se queman adentro porque tienen que pasar por una escalera de caracol adentro de cuatro habitaciones y salir por un túnel que da seis departamentos y meterte por abajo de la calle y salir por allá. Una locura. Una locura. Una locura que solo se le puede ocurrir a la demagogia barretta argentina. Por eso, quería aclarar esto para que sepan que hace muchos años con el colorado este jala jala, sacame a jala jala al aire, Silvina, si podés. Íbamos a llevar camiones de zapatillas que yo conseguía a la Villa 31 y ayudaba a la Villa 31 y iba yo con el padre Farinello. Mientras todos estos payasos que ahora gobiernan, es más, cuando el ministro del interior, el Cafierito, los llevaba muy en brazos con el padre porque el padre yo le prestaba la radio para que haga campaña. Mientras ellos estaban en brazos míos, yo juntaba y no tengo nada contra el pendejo, me parece divino. Me llevaba llevábamos zapatillas y ropa a la Villa 31, pero esto hace 40 años. En 40 años no le pusieron el agua. Mientras de esos 40 años el 80% gobernó el peronismo. Preguntémonos dónde está. Será en la estafa de los patacones cuando se imprimían 10 billetes con la misma numeración y se les repartían a los amigos y se pagaban las campañas de publicidad con esos patacones truchos. Será en la época de quién porque estuvieron todos pasaron por el gobierno de la ciudad y a ninguno se les ocurrió poner una manguera con agua potable pero sí se les ocurrió a la reta hacer una calle para que como la boca turística. Pero le cuentan a los turistas cuando entran a ese lugar que viven como el culo sin agua potable como animales. Por eso yo le permito a Hollywood decorados pero no un país que no hace cine entonces si ustedes quieren seguir mintiéndonos con la Villa Nylon el barrio o sea cambiarle no es croto es cartonero es reciclador no es villero es barrio 31 porque le hiciste una calle y le pintaste la frente de la casa cuando un peluquero compraba los mechones de las chicas porque eran bolivianas o peruanas tenía más calidad el pelo y le cortaban las trenzas por dos mangos para vender el pelo y tenerlo para los apliques de las señoras de la sociedad eso es dignidad cuando las chiquitas se prostituían con señores grandes en la puerta de la villa o cuando adentro encontraron adentro un carro un cartonero una familia entera muerta por los narcotraficantes peleándose por los espacios eso salió en la nación salió en Clarín digo salió en algún diario cuando lo tenemos en los terrenos más caros de la Argentina los terrenos que cuestan 6.000 dólares el metro tenemos un emplazamiento que no le sirve ni a la Villa 31 ni le sirve al Patio Burri solo le sirve a los que necesitan 10.000 votos para ganar la capital por eso digo que hablemos a Calzón Quitado que no le mientan más al pueblo que nadie les cree nada ¿y ahora qué pasó? y ahora pasó que en el Conurbano en la Matanza en la Villa 31 este les cayó el coronavirus ¡oh! ¿quién lo esperaba? porque a lo mejor lo mantenían con un bonito con un planijo y con eso íbamos tirando hasta la de medio término pero les cayó el coronavirus y el coronavirus tiene una gran ventaja cosa que aplaudiría se paró la paja del trigo y acá se ve la mentira acá se ve la mentira acá se ve cómo engañaron a la gente de 40 años acá se ve que lo que tenía que estar no está acá se ve que nos encontramos de pronto con tantos hospitales inaugurados y un solo respirador y con algún hospital por ejemplo en Moreno que no tiene ni respirador nos encontramos con que toda la política popular fue mentirosa y lo que necesitábamos era y digamos la verdad un cúmulo de gente hambreada para llenar Plaza de Mayo cuando lo necesitaba Castel cuando lo necesitaba el gordo este de Lía Esteche o el pibe este que amigo del Papa no me acuerdo entonces realmente este creo que la verdad está tan a la vista tan a flor de piel y qué pasa con el gobierno de Alberto Fernández y qué pasa con el gobierno de Kicillof y qué pasa con el gobierno de Larreta no están preocupados están asustados están cagados en las patas porque estuvieron tan preocupados en querer ser gobierno que no se preocuparon en darse cuenta que ser gobierno tenía los huevos suficientes para enfrentar situaciones como la pandemia como le pasa a Estados Unidos que se ha preocupado tanto en hacer portaaviones y bombas atómicas que nunca se preocupó en hacer papel higiénico y barbijo para cuando venga la pandemia esto demuestra la ineptitud de algunos que gastan más guita en spray para el pelo que en ponerse a darse cuenta que debajo del pelo de un cerebro que hay que poner a trabajar y que se gobierna con la cabeza y no con las mentiras ni con la guitarra ni con los temas de espineta por eso mismo quería hablar hoy que el día que nos demos cuenta que la palabra trabajo no es una mala palabra y que la palabra dignidad no se dejó de usar simplemente no se usa y que un país se hace con trabajo y dignidad y no con palabrerío berreta y con populismo berreta a costilla de los cuatro boludos que pagamos impuestos a lo mejor el diario La Nación no le va a llamar la atención que yo mande a la gente de la Villa 31 a pagar el agua con su laburo dignamente como lo hicieron mis abuelos que fueron inmigrantes la iglesia a la iglesia a la iglesia que el a las orage y el el la